El monete, la primera de los informes de hoy. Esta es la casa del castigado. Hoy era donde se vivía. Era el único que vivía aquí. El único que vivía con 25 soldados para la vigilancia de la fortaleza. La única puerta que se supera era esa. Un puente elevadizo. Seguía la mañana, seguía la tarde. Cerraban el puente y quedaba incomunicado la parte interna con lo externo, que era puro cerro. Los que fueron adecuando más tarde para poder hacer lo que es hoy, la fortaleza de San Felipe de Valada. El túnel que fue un alenso que le hicieron cuando se quedaba en los títulos de Jesús Jareo de la Cuerda. Aquí era donde le encontraban o bataban los pequeños de los soldados. Aquí a la vuelta hay un ajíbe. Sabemos que el ajíbe es una palabra o tecnología árabe que trajeron los españoles para poder hacer la fundación. Si recuerden que cuando el talán de las bastidas vino en el año de 1501, descubre la bahía pero no puede hacer fundación. Porque dentro de las capitulaciones que había hecho, Juana de Castilla, comúnmente conocida como Juana de la Loca, había una parte que decía que para hacer fundación tenía que haber agua potable. Descubre, vuelve a España, regresa nuevamente años más tarde y es cuando funda la primera ciudad en Colombia, Santa Marta, 1525. Y sucesivamente le siguen las demás ciudades en nuestro país pero era porque ya aparecía. El aljibes, la cisterna o el pozo. Los tres ejercen la misma función. Dentro del sector histórico hay 237 aljibes y pernos pozo porque era la modalidad. Casa construida debería tener uno para la conservación del nique. Ahora vamos a observar aquí adentro lo más...